¡Vamos! Parecíamos dos irracionales Que se iban a morir mañana Derrochamos, no importaba nada Las reservas de los manantiales Parecíamos dos irracionales Que se iban a morir mañana Si pudiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar que no estuviera en ti Besos, ternura Que derroche de amor, cuanta locura Besos, ternura Que derroche de amor, cuanta locura Que no acabe esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura Y la noche es testigo de esta inmensa locura Besos, ternura Nuestra ruta de amor se convierte en ternura Besos, ternura Que derroche de amor, cuanta locura Besos, ternura Que derroche de amor, cuanta locura Besos Besos, ternura Muy bien, Jefferson y Emily Si lo quieren apoyar desde casa con el hashtag Jefferson y Emily Chicos, están guapísimos Tomen mi querido Jefferson, ¿todo bien? Muchísimas gracias, sí Súper bien Súper bien Excelente ¿Te has cambiado el color de cabello? Sí, nada, no puedo hablar No Me da la impresión, estás guapo Está bien peinado Sí, está bien peinado, eso es lo que pasa Carlita Chicos, buenas noches Me encanta Jefferson, ¿cómo estás? Me gusta mucho ese cabello así Templado, el look Sin los aretes Al principio de la coreografía Yo dije, bueno, ¿y dónde está el cha-cha-cha? Porque primero el intro fue diferente Pero luego ya se vio más adelante Cuando avanzaron al centro Emily, tú tienes una figura muy linda Muy bonita Jefferson, estuviste mucho mejor Que en la gala anterior Precioso Sé que hace mucho tiempo que nos estaba así bailando como fuerte Pero tú tienes una energía maravillosa Y esa energía maravillosa tienes que cada día más explotarla Y Emily, como usted es una excelente profesional que es También puedes ayudarlo Jefferson, de verdad que lo felicito Lo felicito y sigue así Hasta más finito lo veo Sí, muchísimas gracias por las palabras Y día a día Y no al gimnasio bajando Para demostrar una figura mejor Para ustedes y para todos Estar el video Sí, profesoría un poquito más Ellos estaban Se cuidaron mucho En el tema de que estén compaginados Cuando se cruzan en todo Pero no pierda su Así, su alegría Esa sensualidad natural que usted tiene ¿Sí? Muy bonitos Muchísimas gracias Mucho bonito Mucho precioso Precioso Bueno, ya escuchamos a Carlita Sala ¿Será que opina lo mismo Alejandro? ¿Tú mándale un besito Alejandro? Mándale un besito Por eso ya es punto Y usted mándale un besote a Karen ¿Será que esto convence a Alejandra? Ya, pues Carla, tú quieres con todos Carlita se lleva todos Claro Todos llevan los elogios Pero ¿será que los besos que Emily y Jefferson le lanzaron a Alejandra? A Alejandra y a Karen ¿Será que les dan los 10 puntos? ¿Será que ya ponen más de 5? Eso lo sabremos después del corte Ya venimos